La luz es tenue, pero hay rayos de sol No soy apóstol, no es farol Colgado del árbol, golpea y cúbrete Ruido retundante, L' C Drama como Scorsese, puta agencia tributaria Mi abuela me dijo, Dios, Dila Sillas blancas en el balcón, moldeando el plafón Pitufos te persiguen a la gente que le follen Surse el fúnebre, sí, sí, vicio para distraeros Yo soy el quinto de mi gremio y sin chepa de dromedario Yo también sangro, pues soy de carne y hueso Se me dice calceso, pierdo la razón y los estivos Cuando pienso que estar vivo tiene algún sentido Joselito, soy jamón ibérico, yo maté a cupido De un tiro y sin mérito Lleno de desastres el cajón, esos palomos ya volaron El pollo rompe el cascarón, derecho ponte cuando Te falte el abrigo bajo el puente esperando a que amaine Siglos, no círculos, que te mandan a tomar por culo Lo tuyo y lo nuestro, yo lo demuestro con un gesto No hablo de la muerte, el abismo lleno de afluentes con veneno No espejismos, no son malos cimientos, mírate por dentro Le pregunto a mi interior que busque mi odio Hasta las tantas escribiendo por el insomnio Destripando el folio, sabes lo que realmente me jodió Mi mamá es un ángel entre mil demonios Ver caer lágrimas por su rostro Encima yo pensando en nosotros Tú comiéndote a besos a otros Mi corazón se partió en mis cachos y mis trozos No pidas perdón, ya estás roto Escribiendo en mi cama, follándote en mi escritorio Fumando polen rubio Día tras día mi vida es un diluvio La calle me enseñó la vida y la vida la calle La calle me dijo vida es una puta sin detalles La vida me dijo que tenga cuidado con la calle Que la calle si te engancha manchará toda tu sangre Mi sangre se manchó con una mancha de pintura Mi musa se marchó tan pancha y me dejó a oscura Se acabó la racha buena y escribía mis locuras H.H. hizo que subiese mi temperatura Era una competición entre calle y la vida Pero mi ego se metió en el medio de todas esas movidas Para el ego era un juego y para la vida un plan suicida Me golpeó una piedra y esa piedra empezó la partida Dime si no, quién domino su destino Quién si no, si nosotros hicimos su camino entretenido Me animó, me dijo fijo que si sigues te has perdido Y le aniquilo por mi rabia después de haberme escupido ¿Qué es esta vida si hasta tu ánimo te escupe? ¿Quién se acordará de ti cuando tu lugar se ocupe? Deambulando por las noches se apagan todas las luces Y ella me dice que siga y que no me preocupe Ya supe que acontecían sus cuentos y fábulas Tú te cortas con un cúter, otro sueltas lágrimas Si el orgullo se me sube como una tarántula Solo lo va a poder bajar una persona sádica